hola a todos chicos bienvenidos al canal les saluda su amigo el joker gaming rl en un nuevo vídeo para vosotros migamer bueno migamer como lo pueden ver en el título aster parts para modear el rc bandito sólo sin ayuda a mi brother así como lo oye migamer aster parts para modar modear el rc bandito así que bueno mi brother espero que aprovechen ahí todos los gamers de gta 5 online que no ha modeado su rc bandito y bueno me incluyo yo ahí también porque yo no había podido modear mi rc bandito de ps4 así que bueno migamer ya entendí bien el truco a la perfección bueno de primer hito vamos a reaparecer aquí en el búnker vale requisito muy importante reaparecer aquí en el búnker de primero vale ya saben para mudar el rc bandito como pueden ver yo lo compré ahí de serie vale le mostré el que no lo tenga que lo compre porque el truco funciona a la perfección y la verdad es que a mí me salió al segundo intento y ya lo mueve en el segundo personaje así que bueno migamer otra cosa importante para este truco es que se pongan puntería libre vale les recomiendo que se pongan puntería libre bueno tanto para que hagamos la teletransportación una vez que salimos del búnker y también porque lo vamos a necesitar más adelante para mudar el rc bandito vale se pone en puntería libre y bueno para los que preguntan que como abrimos todas las actividades pues bueno ahí les muestro en pantalla vienen donde dice abren el menú interacción más donde dice ocultar le ponen en personalizar y ya se van a ver todas las actividades azules regadas en el mapa bueno migamer simplemente salimos del búnker vamos a iniciar una actividad que esté cerquita del taller de la arena guard y bueno vamos a buscar a un amigo que está jugando gta 5 online con puntería diferente la verdad es que estoy muy contento y bueno aceptamos la primera alerta que de unirnos a la sesión cancelamos la segunda alerta que de puntería diferente de puntería diferente vale o sea tratamos de unirnos al amigo una vez que ya nos carga la actividad yo creo que ya todos saben hacer la teletransportación y si no pues se pueden venir en una opresor en un embuzar se pueden venir en lo que sea nos venimos para nuestro taller de arena guard vale donde vemos el rc bandito como pueden ver yo aquí le muestro mi rc bandito mi brother la verdad es que es una auténtica pasada porque lo modí es muy pero que muy fácil y bueno ahí se los comparto para que todo lo puedan modificar funciona en ps4 y también funciona en el bow one porque al parcero que yo se lo vi lo modió en el bow one así que bueno me presten mucha atención porque ya saben que vamos a necesitar un coche que tenga y todas las mejoras que le vamos a pasar al rc bandito yo voy a utilizar este buen y si que tiene azul puro vale y pintura 3d metalizada que es muy pero que muy guay así que bueno mi gamer simplemente le vamos a cambiar cualquier cosita yo les recomiendo que le cambien el escape bueno ya ustedes le cambian cualquier cosita lo que ustedes quieran el blindaje salimos del vehículo y bueno vamos a llamar a simeón o ayer al vale para solicitar una actividad de contacto abrimos el celular y vamos a solicitarle a simeón o ayer al una actividad de esa de contacto vale como pueden ver yo abro el celular solicito una actividad de simeón y bueno mi gamer quiero que aprecen mucha pero que mucha atención porque el truco es fácil pero tienen que entenderlo muy bien vale vamos a abrir para esperar que nos llegue la actividad de simeón y bueno nos vamos a parar en frente del bandito donde nos dé flecha a la derecha vale estas partes aquí es casi lo mismo pero bueno presten mucha atención preparamos la actividad de simeón abrimos el celular la dejamos preparada presionamos el botón de oción soltamos el botón de oción rápidamente aceptamos la actividad de simeón y bueno venimos a gta 5 online vamos a entrar donde dice cruz vale esta vez es donde dice cruz una vez que entremos que entremos perdón donde dice cruz vamos a ir donde dice cruz sugeridas presten mucha atención mi gamer para que lo consigan a la primera vamos a león dice ver miembros y una vez que nos carguen los miembros de la cruz pues vamos a seleccionar a un miembro de esa cruz le vamos a darle donde dice unirnos a la partida y bueno aquí ya de la parte más importante presten atención nos va a aparecer obteniendo detalles de la sesión tienen que estar muy pendientes aquí también podrían exponer flecha a la derecha en este momento donde dice obteniendo detalles de la sesión podemos exponer flecha a la derecha vale yo todo el tiempo estoy exponiendo flecha a la derecha flecha a la derecha flecha a la derecha bueno cuando ya nos aparece esta alerta preste mucha atención por favor que está seguro que quiere unirte a la sesión vamos a aceptar esta alerta y al mismo tiempo que aceptamos esta alerta exponíamos flecha a la derecha para moviar el rc bandito como pueden ver me aparece que tiene la puntería diferente cancelamos la de la puntería diferente y si todo ha salido bien mis gamer se tiene que modear el rc bandito a la primera micro de les digo porque yo lo conseguí en la ps4 y ya saben que en trucos anteriores yo no había podido modear mi rc bandito así que de verdad que es una auténtica pasada y se los quería compartir ahí a todos con gran felicidad y con mucha humildad mis brother ya saben que así aquí simplemente es cambiar de cualquier cosita al rc bandito y ya se les queda guardado les voy a volver a repetir las partes más importantes vale ya cuando hemos hecho lo de simeon o tion gta 5 live venimos a cruz cruz sugeridas le damos a la primerita ver miembros esperamos que nos cargue donde dice obteniendo detalles de la sesión y bueno preste mucha atención cuando nos aparece la alerta que estamos seguros aceptamos esta alerta damos flecha a la izquierda muy rápido vale apenas aceptamos esta alerta que si estamos seguros exponiamos flecha derecha flecha derecha flecha derecha y la de puntería diferente la cancelamos microe si todo ha salido bien mis gamers el bandito se tiene que mudar a la primera ya saben primero se paran en frente del bandito abren la actividad de simeon presionan el botón de oto suelta no tion aceptan la actividad de simeon se van si les queda mapa online todo eso perfecto gta 5 online se viene donde dice cruz 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 sugerida ya le dan a la primerita ver miembros esperan a que los una la partida donde esperando dice obteniendo detalles de la sesión ya cuando les aparece alerta está seguro que quieren unirte a la sesión aceptan esa alerta y empiezan a expuñar flecha a la derecha la segunda de puntería diferente la cancelan y como pueden ver aparecemos aquí con el bandito modeado espero miga me quedan entendido este truco a la perfección porque la verdad es muy pero que muy fácil y también recuerden cambiar de cualquier cosita al ir ese bandito para que se le guarden todas las mejoras ya saben que una vez que tengamos el rs bandito ya es muy fácil mudar coches pero bueno miga me yo le vuelvo a repetir los pasos para que lo pueda mudar de verdad que quiero que todos los que no tienen su rs bandito lo puedan mudar esta vez vale simplemente le cambiamos cualquier cosa al coche madre a este isis en mi caso y bueno ya venimos aquí nos paramos con la actividad abierta en el celular de simeón presionamos o tion soltamos el botón de otion aceptamos la actividad de simeón y se nos tiene que quedar el menú en mapa online todo eso vamos a gta 5 online vamos a cruz de primero vamos a desde segundo nos metemos donde dice cruz sugeridas y bueno ya incluso sería le damos a la primerita que nos aparezca le damos ver miembros y en ver miembros le damos a cualquiera donde dice unirnos a la sesión una vez que le damos en unirnos a la sesión nos va a aparecer obteniendo detalles y bueno esperamos que nos aparezca alerta está seguro que quiere unirte a la sesión ya es alerta cuando aceptamos esa alerta exponíamos flecha a la derecha para mudar el de ese bandito nos aparece la segunda alerta y esa segunda alerta de la puntería diferente la cancelamos ya cuando la cancelamos pues como pueden ver en el vídeo para tener su rs bandito muy a mi brother otra cosa es que ya con el bandito modeado como pueden ver vamos a poder mudar coches súper súper fácil así que bueno mi gamer espero que revienten ese botón de like que compartan el vídeo ahí con todos sus amigos y bueno mi brother cualquier cosita que no entiendan yo se lo voy a estar compartiendo también les voy a estar contestando ahí todas las preguntas que tengan y si no lo entienden muy bien pues voy a hacer un segundo vídeo un directo en vivo modeando el rs bandito espero que de verdad hayan entendido el truco a la perfección y bueno un saludito ahí para miguelito que está activado ahí compartiéndome todos los glitches también un saludito ahí para jose también un saludito ahí para orbin para el parcero juan pablo y bueno para todos los parceros de gta 5 online que mantienen activados muchísimas pero muchísimas gracias de verdad que ya estamos creciendo bastante en la comunidad y bueno recuerden mis gamer que una vez que hacen cualquier cambio de modificación o sea que cuando le pasan las mejoras de un coche a otro coche o ya sea el bandito pues bueno recuerden cambiar de cualquier cosa para que no se le pierdan las mejoras muchísimas gracias mi brother por el apoyo que le están dando al canal dios les bendiga a todos un abrazo enorme y pasen un feliz fin de semana vale chao chao